Arrancalo, guacho, no te colgues, guachín A bailar cumbia, ya a batizlar A bailar cumbia, ya a batizlar A batizlar mamita Arrancalo, guacho, 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 guacho Arrancalo, guacho, 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 guachín Veni, veni, veni conmigo Veni, veni, tamamo bina Vení, vení, vamos a tomar, a bailar con ya y a batillar Vení, 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 con y go, vení, vení, tomamos vino Dale, vení, vamos a tomar, a bailar con ya y a batillar A bailar con ya y a batillar A batillar, mamita Arrancada, guayo, y te pinta, no te conllejo a ti La primera baila cumbia, con arrancada, guayo Arrancada, guayo, y te pinta, no te conllejo a ti